Buenas, muy buenas tardes a esos seguidores de mi canal y seguidoras lindas que tengo hoy en mi canal, hoy quiero hablarles de una cosita que les voy a hacer para que vean como yo me folio mis manos, miren como ustedes ven estoy foliando mis manos con arroz, polvo de arroz y aceite de coco y vitamina E, como ustedes comprenderán las manos es una parte de nosotros que las personas se fijan mucho en esa parte de lo que es las manos, el cuello, los pies, miren estamos foliando con una mascarita que yo me hice de arroz y no importa que tenga las prendas puestas, eso no tiene nada que ver, eso no le pasa nada a las prendas, como ven ustedes yo me estoy masajeando mis manos con aceite de coco que es tan bueno, tan divino que sirve para tomarlo para lo que es el parásito, usted toma todos los días una cucharadita de aceite de coco y es muy buena para matar esos parásitos que usted tiene por ahí, para el cutting, para las piernas, para los pies, el aceite de coco es muy sano, muy rico, miren como me van dejando mis manos, como ven miren las manos, yo digo que cuando se nos ponen los deditos delgaditos y rodaditos por el agua y bueno, también hay muchas mujeres y todas las mujeres que por el tiempo y la edad se nos van poniendo las manitos arrugaditas, pero con la edad, si usted no se da masaje en sus deditos y en sus manitos, pues esas manitos se van poniendo feitas y entonces hay que darle foliante, como foliamos la cara, como foliamos el abdomen, como foliamos todo, la parte de nosotros, los brazos, miren los brazos es buena para los brazos también, porque usted se está dando ahí los brazos, miren, miren la piel de Ana, miren, yo me doy aquí arriba, subo para aquí arriba también y miren mis manos como las tengo, ¿ves? así que bueno, esto es un foliante de arroz, crema de arroz, que yo la cocino el arroz, lo bato, lo cuelo y le pongo el aceite de coco y la vitamina E, si usted quiere agregar un poquito de azúcar blanca para que se folie mejor, usted lo pone, pero como que a mi no me hace falta foliarme hoy, porque mis manos hoy están tesecitas y gorditas, no necesitamos foliar tanto la piel, así que espero que les guste el video a todas, mis seguidores y mis seguidoras, que Dios me los bendiga, gracias por todos esos mensajes lindos que me han mandado, yo le he dado la respuesta de todo, así que Dios me los bendiga a usted y a su familia, al que me sigue, denle a la campanita de Ana la Pinareña y suscríbesse en el canal de Ana la Pinareña para que aprendan más, miren, mis manos, como queda, así que espero que les guste el video, bye.